Hola que tal gente sexy, soy Maximiliano Y si te gusto el video puedes pellizcarle No, pellizcarle Ay no era picarle Puedes picarle el botón de suscribirse y darle like Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo mis videos Ya que en la escuela me estreso mucho Como también podrían picarle a la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos O hasta compartir para que esto llegue a más gente Y seamos más en la comunidad Y muchas gracias a todas las personas que siguen viendo mis videos Gracias ¿Qué fue? ¿Qué haces aquí? Vamos amor Tú deberías estar en mi habitación Supuestamente Mi mami te vio puesto ahí Para que estuvieras más cómoda Y yo me pasé al puerto de huéspedes Para no molestarte Entonces vuelvo a preguntar ¿Qué haces aquí? Tengo ganas ¿Cómo que tienes ganas mujer? Amor Esta es mi casa Y si me descubren Estamos fritos ¿Entiendes? No Sabes lo tradicional Con su familia Y es tipo Vienen hasta el matrimonio Tanto Hombres como mujeres Así que Está complicadito el asunto Y si saben que Yo no soy virgen Ni de los ojos Ya fue Que No ¿Sabes qué? No Que no lo vamos a hacer Que no Que no Que no Porque yo lo digo Y porque así lo decido Y ya Atenderte Amor Te atiendo todos los días Contando sábado y domingo Simplemente que Hoy día no se va a poder Y ya Hazte la manual Que Obvio que soy tu novio ¿Quién más? Ay amor Tengo sueño Ay Habla con el lechero O no sé Ey Conociéndote lo loca que eres Sí Claro Ese gran parque tienes ahí Es mío Acuérdate Sí Claro Oye No estás jugando así Te estoy avisando No Nos pueden descubrir Y más que tú eres Bien gritona Sí Sí Claro Bien calladito eres ¿No? Aunque Debo admitir Que me encanta Cuando es gritona Pero En esta ocasión No es bueno Para nada bueno Y No Mi veredicto final Es No Ya te dije Hazte una manual Y ya Amor Vete a dormir Sí Son las Tres y veinte De la madrugada Madrugada Vete a dormir Por favor ¿Sí? Buenas noches Buenas noches Dije ¿Sí? Y yo A muchas Oye Por favor Derechito a su cama Bueno A mi cama Pero Como soy tu flaco También es tuya Vaya Sí que sabes Cómo Convertirme Pero No No voy a caer Es una trampa Definitivamente Es una trampa Muy Codida Pero No voy a caer ¿Qué? ¿Por qué te Amor? Tal vez No sea Malo Un Rápido Creo Yo ¿No? Tal vez Si nos descubran Sí No Hola Yoria Déjalo Ya sabes Que mi perro Es algo Sonábulo Claro Que no estoy Inventando nada Díjame No voy a hacer Nada Delante de mi hijo Ya bien Nuestro hijo Perruno Pero No Claro que no Tiene que irse a dormir O si no No habrá nada No lo sé Está por ahí Búscalo Si es que quieres Comerte esto ¿Mmm? No sabía Que podías buscar Tan rápido Ajá Sí Claro Sí Yo no he dicho nada ¿Qué he dicho? Nada Ya ve Ahí está Ahí está Ya ves Tú eres la problemática Busca nomás ya Busca Buenas noches hijo Apuradita vienes ¿No? Como si uno no te atingiera Ya tanto Ego bastante ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Quiero coworkers Con queso Sí Que déjate un cevichito Por favor Gracias Ay Qué No seas Tonto ¿Qué era eso? Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Y en primer lugar cuándo estás levantando? Oye Esa cosa no es para Tenerla en la boca ¿sabes? Suéltala Me muerdes y te juro que Déjame en paz Mi mamá puede venir en cualquier momento Buen Buenos días mamá Recién me acabo de levantar de hecho Ah Quizás fue al baño Sí, a ella le gustó ducharse muy temprano Sí, está bien, yo te aviso Adiós mami Te lo dije ¿Te lo dije o no? Ahora más vale que termines lo que empezaste Claro, si ayer me robas ¿Por qué lo hago? De hecho, debemos apurarnos Porque supuestamente tú estás en el baño Así que más vale que llegues Está bueno A otro rapidito Sí, ya estamos listos para el desayuno Creo, ¿no? ¿Qué tal me veo? Ya lo sabía Oye amor, ¿no traes La parte De abajo, ¿cierto? Perdón, ya la tenía en mi mano Lo siento ¿Qué sé yo? Tú te olvidaste de ponértela No es mi culpa Hola, ¿qué tal gente sexy? Bueno, aquí viene ya la parte de los saludos Un saludo para la bellísima de Alex Un saludo para la lindura de Aranza Guevara Un saludo para la bella de Ingrid Un saludo para la princesa de Amir Un saludo para la lindura de Vivi Un saludo para la muñeca Un saludo para la bella Vivi Un saludo para la belleza de Rin Rin Un saludo para la princesa de Jasmine Martínez Un saludo para la preciosa Setsuna Artemis Un saludo para la hermosísima Bielka Un saludo para la bella Pilar Reynoso Y un saludo para la belleza Camila Quiñones Muchísimas gracias por seguirme apoyando En serio, no saben cuánto se los agradezco De verdad Y es que a veces me tardo en subir videos Sí, lo sé, lo sé, lo sé Pero es que la universidad es algo... Es una vaina Y bueno, pues no puedo descubrir mis estudios El día que estudié medicina y... Tengo ganas de llorar Y bueno, llorar no es una opción Bueno, después de todo Muchísimas gracias por su apoyo Y este futuro doctor está haciendo todo lo que puede Y bueno, este... Este canal es mi forma de desestresarme Y bueno, interactuar con ustedes Que ustedes son tan lindas conmigo Muchísimas gracias Gracias Dioses ¿Qué? ¿Tú te olvidaste? Oye, eso no es para tenerlo en la boca No tengo vergüenza No tengo vergüenza Ay, no puedo evitar No, no, que debería ser con tonito Un poquito más como si estuviera sufriendo Porque se supone que está en el acto Pero no Pero no debemos hacerlo demasiado obvio Porque si no papi Y tú me cata Y ya fui Chaman Cuando llegué a este punto Ni idea Pero No, ¿me arrepiento? No Ay, yo no sé qué está pasando conmigo En serio Eso Ya me pa'l tie Pues Para tenerlo en la boca ¿Por qué no puedo decirlo? Otra vez, otra vez Oye No, 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 no Me olvidé Jeje Quejito Ay, no sé Estas cosas Es que soy un bebé Pues No, no puedo Yo Esa es una manual Yo solamente había escuchado esto entre hombres Pero jamás había escuchado Que un pata le diga Es una Una flaca ¿Sabes? Pero ok Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Solo haré otro tomo ahí Y lo dejaré ahí Yo teniendo que ir a acompañar a mis hermanos a su escuela porque Tienen que practicar para un desfile ya que son brigadieres escolares Mientras yo de infiltrado en Lavandad usando la batería porque estaba aburrido No sodas No sodas ¡Gracias!